Bueno, buenos días a todos y todas y yo voy a presentar la rama de Ingeniería de Computadores. Lo primero que me gustaría es que supierais supierais dónde están los computadores. Y como podéis ver aquí en esta transparencia, fijaros que los PCs que todos conocemos representan un 10% de los computadores que existen. Todos los demás son sistemas empotrados, de alguna manera son computadores que están metidos dentro de otros sistemas. ¿Dónde? En los teléfonos móviles, en los ratones, en los automóviles, en los aviones, en todos los sitios. Claro, esto es importante porque tiene mucho que ver con la rama de Ingeniería de Computadores que de alguna manera contempla el sistema informático desde el hardware, todo. Podéis ver aquí también la tasa de crecimiento de los sistemas empotrados o en vez de systems. Y fijaros cómo crece exponencialmente. En el futuro se supone que todavía habrá más. Todavía tendremos más sistemas empotrados en todos los sitios, incluido en las cosas que compremos, que tendrán su código y con un procesador metido. Cada cosa que compremos. Entonces, ¿dónde están realmente los sistemas informáticos? Pues en un 10% de los computadores que conocemos. Dentro de ese 10% existe un campo que es súper importante, que también está dentro de la Ingeniería de Computadores y en otras ramas, que son los supercomputadores para cálculos masivos de alta velocidad. Aquí tenéis un ejemplo del año 2006. Es el Mare Nostrum, que está en Barcelona y fijaros los procesadores y la memoria que tiene, comparándola con los PCs. Después existe un 90% que son los sistemas empotrados, ya los que la Ingeniería de Computadores tiene que tener muy en cuenta. Entonces, ¿de aquí qué se deduce? Pues que los sistemas informáticos tienden, y cada vez más, a estar presentes en todos los elementos de nuestro entorno. Y que la Ingeniería Informática, evidentemente, es a través de esta intensificación o esta rama, debe de conectar con todas las demás ingenierías, con la Ingeniería Eléctrica, la Mecánica, la Electrónica, etc. Y con otras partes de la mecánica, como la Hidráulica, Neumática, con todo. ¿Dónde están los sistemas empotrados? En las industrias, en los aviones, en los trenes, en los satélites, en los coches, en los sistemas que manejan dinero, telefonía móvil, etc. Como un ejemplo, podéis ver la evolución de los sistemas empotrados en los automóviles desde el año 2008 a 2015. Se va a duplicar el valor de los sistemas empotrados dentro de un automóvil. ¿Cuántos procesadores puede haber ahora dentro de un coche? 10, 15, luego habrá muchos más. Entonces, la Ingeniería de Computadores, ¿a qué se refiere? Pues al diseño de computadores para aplicaciones convencionales y también las de altas prestaciones, como las que hemos visto antes, de procesadores masivos. Así como sistemas empotrados y evidentemente todos interconectados en red. Tenemos las redes metidas dentro de los automóviles. Existen redes especiales que tienen capacidad de tolerancia a fallos también dentro de los automóviles. Evidentemente dentro de los demás sistemas empotrados. Entonces, de manera específica, pues la Ingeniería de Computadores se trata de diseñar computadores y sistemas empotrados, diseñar y administrar redes de computadores y también sistemas distribuidos. Campos emergentes, supercomputadores, sistemas móviles, sistemas empotrados de tiempo real que en este caso tienen que responder ante solicitaciones, digamos, del entorno, por ejemplo, en una empresa, en un avión o en un automóvil. Sistemas empotrados para aplicaciones críticas que ponen en peligro vidas humanas, por ejemplo, que sería un avión, el caso típico, o una industria peligrosa. Entonces, el diseño de sistemas de alta prestación y empotrados en red es un fundamento crítico de la Ingeniería de Computadores. Entonces, en general, la Ingeniería de Computadores trata de diseñar hardware y software en sistemas paralelos distribuidos, empotrados, móviles, que sean confiables, es decir, que podamos fiarnos de su funcionamiento, es decir, que, por ejemplo, no pongan en peligro vidas humanas, que sean seguros, es decir, que la información sea confidencial, que sean disponibles, por ejemplo. Y los temas relevantes, pues podrían ser estos que tenéis aquí, supercomputadores, programación paralela, sistemas distribuidos, en este caso se trata, por ejemplo, dentro de un automóvil existe una red de procesadores pequeños, una red que forma un sistema distribuido, que controla, por ejemplo, todos los dispositivos, sensores, etcétera, y el motor del automóvil. Dispositivos móviles, otro relacionado con móviles, tecnología de administración de redes, diseño hardware, esta es la especialidad en la que se hace hincapié en el diseño hardware, diseño de sistemas operativos, sobre todo sistemas operativos empotrados, para sistemas distribuidos que están metidos dentro de otros sistemas, diseño basado en componentes, es decir, diseño basado en cosas que compramos por ahí, sistemas operativos que podemos comprar y que nosotros nos basamos en ese diseño, también basado en hardware que podemos comprar, estándar, sistemas de tiempo real, sistemas para aplicaciones críticas, típicamente, pues, aplicaciones, como os he dicho antes, que necesitan durar mucho tiempo sin fallar, por ejemplo, un satélite, o que ponen en peligro vidas humanas, por ejemplo, como la aviación o un automóvil. Control por computador, en este caso sería como utilizar computadores para controlar procesos industriales y seguridad. Entonces, como objetivos generales de la rama, pues, procurar un conjunto de conocimientos o competencias profesionales necesarios para comprender, utilizar, diseñar, instalar, administrar y mantener sistemas informáticos de altas prestaciones y empotrados. Entonces, los objetivos específicos los tenéis aquí. En primer lugar, debe identificar un experto en ingeniería de computadores pues las necesidades de computación de altas prestaciones, seleccionar y programar las máquinas adecuadas para ello. Debe saber concebir, diseñar un sistema empotrado en red para una aplicación específica, basándose en componentes y otros componentes que no están diseñados y los hemos de diseñar nosotros. Y también debe conocer técnicas de diseño, digamos, de cuestiones ya no funcionales, ¿no? Como, por ejemplo, sistemas de tiempo real que sean confiables, es decir, que tengan alta fiabilidad, por ejemplo, o disponibilidad y seguros, con alta seguridad. Aquí tenéis las competencias, esto es un poco aburrido porque viene del plan de estudios y yo creo que mejor que vayamos a los perfiles y las salidas profesionales. En principio, un ingeniero informático con este perfil pues debe estar preparado para dirigir y coordinar proyectos de sistemas empotrados en red. Diseño hardware, basado en componentes, diseño software, diseño de sistemas distribuidos. Y también identificar necesidades de computación de altas prestaciones, seleccionar las máquinas adecuadas y acometer proyectos informáticos a los que haya de añadir características no funcionales como confiabilidad, es decir, sistemas críticos, ¿no? Y seguridad. Y aquí tenéis algún perfil y salida profesional. Por ejemplo, arquitecto de sistemas, de hardware o de software, experto en tecnología de computadores, experto en programación paralela, diseñador de sistemas de control industrial o experto en confiabilidad y seguridad. Las asignaturas que tenemos son estas de aquí, en el semestre 3B. Se tienen arquitecturas avanzadas que tienen que ver con todo lo de la computación paralela, en este caso relacionado con los procesadores. Control por computador, cómo controlar procesos industriales por computador, diseño de sistemas digitales, que esto es hardware, diseño de hardware, diseño de sistemas operativos y tecnología de redes. Y en el siguiente semestre, el 4A, pues se tiene otra asignatura de redes, trata de la configuración, administración y gestión de redes, cómo diseñar y diseño de aplicaciones de los sistemas distribuidos, es decir, cómo diseñar un sistema en red con diferentes nodos que cooperen todos entre sí, lenguajes y entornos de programación paralela, que digamos que sería la parte de software que es relacionado con las arquitecturas paralelas, seguridad, los sistemas informáticos y sistemas empotrados de tiempo y de tiempo real. Bien, creo que ya no hace falta empezar a explicar asignatura por asignatura, porque esto puede ser más aburrido. Pienso que era más importante que tuvieseis bien delimitada la rama y que más o menos quedaran claros los objetivos y las asignaturas. Gracias.